Este lugar es posible comprar algo, ¿sabes? Hola, hola, como un café, ¿sabes? ¿Es posible aquí? ¿sabes? Compara, dice que se puede comprar. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Ah, no! ¡Pero! ¡Tengo una pregunta! ¡Hey, Michelle! ¿Voy aquí, comp? ¡Ay, no! ¡Ja! ¡Dimme de nombre de chino de chino! ¡Sí, papaya! ¡Dimme! ¡Esta es para que Solamay Rieta y la gente de VN y todo el resto aprenden a pronunciar bien! ¡Ya vamos! ¡Vamos! Vandeville Vandeville Ah Van Broncovas Schneider Van Persie Van Persie Robben Hay mucho Robben acá Llama la atención la tremenda pasión que tiene el pueblo holandés al momento del fútbol La verdad es que la efervescencia a ratos cuesta trabajar cuesta escuchar un poco lo que yo estoy diciendo en este momento por la cantidad de gritos y aliento que van a ser emocionante la alegría que se vive acá al igual que en Uruguaya recuerdan cuando estuvimos grabando hace unos días atrás que van a ver quizás más tarde o más temprano depende del director van a darse cuenta que es muy similar al ambiente que se vive en los partidos latinoamericanos como los partidos de países más nórdicos como Holanda la emoción que usted pone al momento de ver el partido el apoyo que hay los gritos siempre es así tan emocionante pero sino como una función como todo no, no, no no, no, no 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 no